Bueno chicos, muy buenos días, tardes y noches, dependiendo a que hora me estén viendo En estreco la gran final entre Seratul y Revelation, ambos del Team Sport Un clan chileno que se ha creado y un torneo interno al cual se está haciendo Y vamos a ver quién de los dos resulta ser el ganador de este torneo Lamentablemente solamente podré narrar una de las partidas Puesto que la otra mágicamente desapareció No tengo idea dónde habrá quedado, la voy a buscar de todas maneras para poder verse que la encuentro Y vamos a ver una partida muy interesante Entre Revelation, que hace implacable en las partidas que ha jugado Y por otra parte Seratul que también la ha tenido bastante cómoda Y en cuanto a lo que tengo que ver con avanzar hasta estas distancias Vemos que tenemos que hacer terrazas de peón o terraplenes de peón como se le llame en sus respectivas ubicaciones Y bueno, vemos que va a ser una partida bastante reñida Y sacando por parte del representante de Ayur tenemos un acceso Y por otro lado, un facilitador que está sacando relativamente el mando con una parednería Y de momento no hay nada relativamente espectacular y por otra parte vemos que Revelation ya mandó una sonda para ver con que es lo que se encuentra pero amigo te vas a tomar con la entrada bastante cerrada puesto que no hay... bueno que él no lo sabe en todo caso no hay una... tiene completamente cerrada y saliendo el primer reaper llegando el reaper primero a cauterle creo que osea a molestar a pasear alrededor dentro de ninguno 20 o 20 segundos más más el rally point que se demore en salir vemos que acá completó su acceso está sacando inmediatamente el núcleo de Cibernética Revelation y sacando su segundo asimilador y una expansión adicional el factor de acá de los minerales ricos va a ser bastante importante puesto que esto te da muchísima más economía y volviendo a Revelation está investigando su local de extorsión con la guardia pero de momento no está sacando nada para poder estar a producirlo por su parte tenemos de que Ceratula está sacando su expansión un poco más acá de lo que de repente se saca y está sacando una fábrica y vemos que está sacando una fábrica de la gran empresa ahora para disfrutar de detenernar a la luna de Cibernética y el control de nuevo se fue así como llegó se fue lamentablemente para la luna del Cibernética sacando ya sondas de expansión de campanilla que están lejos trasladando un poco para allá acomodando su expansión en este caso Ceratula y también haciendo prácticamente lo mismo que está haciendo en este caso lo mismo que hizo en este caso Revelation de trasladar un par de sondas de acá y correrlas para acá para que se minaran un poco más rápido debido a que los ingresos son bastante más recasentes relativamente tienen casi los mismos trabajadores casi el mismo BF no? pero en cuanto a términos de economía la economía se dispara con el hecho de las mulas y de la cantidad de mercados que está sacando de acá y más los residuos que tienen acá y la producción que mantienen tenemos también una biovencionería doble barraca uno con Tecnola y la otra con un reactor y sacan un porto estelar va a ser un... probablemente como el típico Terran porque esto ya es como una... una típica... producción que saca en el Terran cuando termina su primer recón saca su fábrica y saca su porto esclare no es muy común en la fábrica del momento que tenga en Tecnola pero sí esto representa un push rápido con tanques con medigar con mucho marine y haciendo mucha presunilación adaptada o incluso trasladando con poder costar y se invita e intentan hacerse acá lo que se puede hacer no? desde la parte de la red donde nos está saliendo las bujas resonantes que aumentan la parte de la acelería que es el Terran que es el Terran que es el Terran que es el Terran y manda un marine a... a... no sé si se va a comprar el Terran o... se va a poner el Terran hacia el punto de el Terran y lo... lo saca con un escape que dice que es más rápido sin cuento que... la velocidad de la red es un poco más lenta que la del marine se viene un puto contacto de Terran con doble marauder con mucha marine alrededor de unos 5,6 y una mina que otra y note que está mandando más para poder... producir mucho más rápido tiene una alerta aquí estratégicamente para que Terran no se intente expandir sino que no hace igual que la... la cancela y... hay una taza de estas para poder matarlo lo que tenga aquí en... este caso Terran y... como vio de que no le iba a salir favorable simplemente se devolve la adepta... no le quisieron atacar sigue con su vida y... y... bueno... ya... se da turno intenta cerrar aquí su rampa con estos depósitos de suministros puede colocar aquí un bunker que... tiene bastantes... barracas... contamos 6 de momento 3 con reactor 1 asilinada y... 2 con tecnologa corrijo la que estaba asilinada eh... se colocó un laboratorio tecnológico eso significa que puede sacar mucho más marauders o persecutores estaríamos hablando de... marauders y de... pues... de marines eh... prácticamente a 3 cada uno eh... a reducir de los que tengan el raptor que estarían sacando... de a 2 marines estaríamos hablando de... 6 marines por ronda eh... es bastante eh... crece... significativamente eh... agotar chunks con 12 vamos ah... 1... y 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 bueno el ganador de momento es revelation van 1-0 insisto voy a buscar la otra replay para poder narrarselas y un ataque bastante osado de en este caso de revelation de protos en el cual arrasó con todas las unidades que tenía puesto que en este caso que tenía ceratul puesto que él quería hacer un drop pero al final no le resultó porque había muchísimas adeptas venían más había un prisma acá intentando posicionar muchas más cosas y 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